saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y en esta ocasión les traigo otro alguien amigos ya saben estos aliens pertenecen a la serie de pizza remits y pues hoy tenemos la caja número 760 y pertenece a wally bueno aquí podemos ver lo que es el frente la parte de un lado la parte de atrás el otro lado la parte de abajo y la parte superior vamos a ver qué tal está este funko pop nada más que hay un pequeño problema no me había fijado esta caja viene un poquito dañada no sé por qué vamos a ver qué tal está este funko pop cuando lo vi por primera vez en internet muy muy bonito pero no está tan mal y huele muy bien pues realmente amigos no está tan mal como pensé está bonito aquí está vamos a verlo a detalle bien no 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 Pues, ¿qué tal? ¿Verdad que está bien bonito? Pues aquí lo tienen, amigos. En esta ocasión, pues, estamos viendo el número... Con este Funko Pop es el sexto video que hemos hecho de Aliens. Espero que me regalen su like, se suscriban a este canal y también dejen algún comentario. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! Esta fue una producción de Fuerte Forever.